Hola viejos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo a mostrarles, o sea, mejor dicho, vengo a contarles un poquito cuánto uno se podría demorar en capturar un Shiny en base a una investigación que hizo Sleep Road, que es una página de Pokémon GO, obviamente, de ellos hacen investigaciones y hacen un montón de cosas muy interesantes al respecto para tener más o menos una idea de lo que cuesta atrapar un Shiny y de las posibilidades que tenemos para poder hacerlo, ¿ok? Así que partamos con esto bastante rápido, es una información que ya me la sé de memoria porque realmente ya lo leí y todo esto, así que lo voy a hacer bastante simple. Hicieron una investigación durante 7 meses y atraparon 600.000 Pokémon promedio. Dentro de esos 600.000 Pokémon descubrieron 1.325 Pokémon Shinies y eso fue todo lo que encontraron, o sea, de 600.000, 1.300 Pokémon Shinies, o 1.325 Pokémon Shinies, y llegaron a la conclusión de que para poder capturar un Pokémon Shiny necesitas capturar, o sea, necesitas ver por lo menos 450 Pokémon antes de poder ver ni siquiera un Shiny. O sea, eso quiere decir que la posibilidad que tenemos es de... muy baja, la verdad, como de 5% de posibilidad para capturar un Shiny. Y es muy raro que hay gente que los captura todo el rato, o sea, es muy muy raro porque la verdad que mirar 450 Pokémon al día del mismo Pokémon, porque tienes el mismo Pokémon, es bastante tedioso para pillar solamente un Shiny bajo la posibilidad que tenemos acá. Ahora, también hicieron una investigación con respecto al día del Weather Channel Boost, que es como el boosteo que se da con el clima, ¿ok? Para saber si es que realmente había un efecto entre uno y otro, o sea, si es que realmente el boost de clima ha sido un efecto en los Pokémon Shiny. Pero la verdad, la verdad, no llegaron a nada con eso. Dijeron que realmente el clima no varía la posibilidad de que te toque un Pokémon Shiny, o que no te toque. La verdad que no hay ningún porcentaje extra, ni menos, ni más. Acá sale que, en realidad, después de haber hecho el cálculo, si fuera un día no boost, o sin boost, sería 1 de 400. Y si fuera un día boosteado, sería 1 de 440. O sea, de hecho subió un poco el porcentaje, pero subió porque atraparon menos cantidad de Pokémon. Pero no hay una gran diferencia, o sea, no hay una diferencia en realidad entre uno y otro. Después decidieron hacer una investigación en los eventos que hay durante el año. No el Community Day, ojo, no el Community Day, sino los otros eventos, como el Holiday Event, que el día de vacaciones fue de 1 a 480. El día de San Valentín con el día lunar fue de 1 a 700. Ahora, estos números varían en base a la cantidad, porque van claramente que van capturando y el encuentro. O sea, acá capturaron, el día de San Valentín capturaron 38, porque bueno, es Shiny. El aniversario de Pokémon fue de 1 a 420. Abril Full, que fue el día de abril, el día de los tontos, fue de 1 a 420. El día de la tierra fue de 1 a 400. El Battle Showdown, que es un evento de battle, de batalla, fue de 1 a 450. Y el Adventure Weekend, que es la semana de aventura, fue de 1 a 470. Realmente no hubo una gran diferencia, ni un cambio realmente en el porcentaje de Shinies en ese tiempo de eventos. Entonces dijeron que tampoco tenía nada que ver el día de los tontos. No tenía nada que ver como que un evento normal, la verdad que no ha sido una gran diferencia en capturar o no capturar a un Pokémon Shiny. Después se fueron a tratar de buscar alguna diferencia entre capturar un Pokémon y otro Pokémon diferente a ver si es que las posibilidades eran menores o mayores. O sea, querían como que comparar, por ejemplo, un Magikar con un Aaron y ver si es que había una diferencia entre capturar un Magikar y un Aaron Shiny en algo. Y la verdad que no encontraron nada diferente, la verdad. El porcentaje fue de 1 a 420 en Aaron y en Magikar fue de 1 a 360. O sea, hubo una pequeña diferencia en cantidad, pero eso fue en base a la cantidad de Pokémon que capturaron. Si ustedes vienen aquí, en Aaron fueron 74.000 Pokémon capturados y en Magikar fueron 42.000 Pokémon capturados. Y Magikar fueron 117 y en Aaron fue en 175.000, o sea, porque obviamente vieron mayor cantidad de Pokémon. Pero al final llegaron a la conclusión de que no existe una diferencia entre capturar un Pokémon y otro Pokémon, ¿ok? No hay una diferencia. Después pasaron a un tema global cuando ya tenían todo el conocimiento. Y dijeron que, bueno, la posibilidad para en realidad capturar un Shiny en porcentajes es de 0.222%, que no es nada, prácticamente no es nada. Y el encuentro es de 1 a 450 más o menos. O sea, después de ver 450 Pokémon iguales, tienes la posibilidad capaz de poder atrapar un Pokémon Shiny. Capaz, porque te digo capaz, porque tal vez pueda salirte como pueda que no. Es simplemente una métrica y esto es una simple ecuación hecha en base a un comportamiento que ellos obviamente investigaron durante todo ese tiempo. Siete meses. Luego de eso se pasaron a una nueva investigación e hicieron obviamente la investigación con el Community Day. Y claramente con el Community Day cambió muchísimo esto, ¿no? Que ya sabemos que todos los Community Days son mucho más fáciles de atrapar un Pokémon Shiny que cualquier otro día, la verdad. Y dijeron que en realidad en Community Day tienes la posibilidad de encontrar, o sea, de 24 Pokémones tienes la posibilidad de encontrar uno que sea Shiny. O sea, de 450 a 24 a 1 es bastante diferencia realmente en el porcentaje que hubo. Así que realmente el día como más importante, se podría decir así, o más fácil de poder tener tu Pokémon Shiny es el Día de la Comunidad. No hay otro día, la verdad, que tenga una diferencia o que haga una diferencia en esto. Esta información realmente es valiosa y esta información realmente es seria, así que yo confío en ellos. Y nada, se los dejo, hijos, para que vean realmente y sepan la verdad, porque hay mucha gente que está mintiendo, hay mucha gente que está contando cosas que no son, y hay mucha gente que está diciendo que realmente es muy fácil capturar a Shiny como alguien que se llama Draco, que captura a Shiny todos los días. Y es muy raro porque la verdad que la posibilidad de 451 es muy poco la posibilidad de que te toque uno. Así que eso, hijos, se los dejo ahí, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, por favor, compartan el canal y los veo pronto. Cuídense.